Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas, Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 1 de mayo al domingo 7 de mayo del año 2023. Espero que te encuentres muy bien. Estamos comenzando un nuevo mes y vamos a ver qué es lo que nos piden los ángeles. En este caso, primeramente, la Virgen María. Como sabes, estos videos van a ser un poquito más cortos, sin tantos comentarios personalizados, pero cumplen su objetivo. Vamos a ver del 1 al 7 de mayo qué es lo que nos quieren dejar saber los ángeles. Y por último, la carta que es para todos nosotros, pero muy en especial para quienes celebran su cumpleaños o una fecha en especial. Muy bien, vamos a ver. Para la semana del 1 al 7 de mayo, la Virgen nos quiere dejar saber lo siguiente. Mi verdadero Padre es Dios en el cielo, que me manda luz sanadora y brillante a mi padre biológico y nuestra relación. Bueno, va otra vez, que estuvo un poco acartonado. Va en inglés y luego la traducción. Mi verdadero Padre es Dios en el cielo, quien brinda luz sanadora en mí, mi padre de birth y nuestra relación. Mi verdadero Padre es Dios en el cielo, quien manda energía brillante y sanadora, tanto a mí como a mi padre biológico y a nuestra relación. Muy bien, pues a mí me encanta, más en mi caso. Muy bien, vamos a ver, nada más como comentario, esto siendo la energía masculina, ¿no? Ahí ves que es la parte femenina o la parte masculina de Dios. Entonces, bueno, en este caso, la masculina. La masculina, pues que representa muchas cosas desde el principio, a la fortaleza, a la seguridad, la firmeza, a la acción, ¿no? Hay diferentes virtudes. La protección, bueno, prosigamos. Para el día lunes y martes, gracia divina. Divina, bueno, qué maravilla. Vamos a ver, Chamuel, el arcángel del amor incondicional, nos dice, Tu plegaria es escuchada. Esta situación, por la gracia divina, es favorable para todos los involucrados, aunque no lo parezca. Amén. Esto, aunque no lo parezca, el universo me lo ha demostrado una y otra vez, millones de veces. Les doy un ejemplo. Este, yo por muchos años, hace, qué sé yo, 20 años, 15 años, estuve aquí en México pagando el seguro familiar, que es parte de un seguro, del seguro social, o sea, del estado, y es una cantidad relativamente fuerte, que se tenía que pagar anualmente, tiene sus restricciones, es muy difícil todo el proceso, pero yo lo quería tener, para mí y para mis padres, porque dije, bueno, uno nunca sabe, si alguno de ellos necesita diálisis o quimioterapia, ningún seguro cubre estos gastos, y pues son tratamientos sumamente caros. Dentro de ese seguro había restricciones, de que si uno de los tres integrantes, demostraba tener alguna problemática, en cuanto a una enfermedad cronológica grave, entonces, este, los primeros cinco años, no era válido el seguro. Por lo mismo, tuve que comprobar, que todos estábamos sanos, que todo estaba perfectamente bien, los primeros cinco años, y después dije, bueno, pues ya, no se va a hacer válido. Me hicieron válido el seguro para algunos años, y de repente, de la nada, sale, y ya no te vamos a hacer válido el seguro. Lo sentimos mucho, nunca teníamos de haber aceptado, y esto me lo dijeron, un mes después de que había pagado, la anualidad, la cual, pues, se perdió, no había manera de recuperarla. Hice muchísimo coraje, dije, no es posible, el seguro social, los odio, ¿no? Pero bueno, a través de unas amistades, me di de alta, como un empleado, este, que tenían una estética, esto me funcionó por un año y medio, y ahí no había manera en que me pudieran sacar, pero, si lo hicieron, porque las supuestas amistades, nunca me avisaron que trono la estética, y pues, por lo mismo, ya no era válido el seguro. Para hacer el cuento corto, hay un sistema de salud, eh, gratuito, del Estado, que implementó el presidente Fox, que se llamaba, este, seguro popular, pero nuestro señor presidente actual, como, lo ve como su archienemigo, le cambió el nombre, le cambió el presupuesto, le quitó el dinero, y bueno, la cuestión es de que, no tenía la mejor reputación del mundo. En pocas palabras, tuve que hacer uso de este seguro, y resulta, que es maravillosamente bueno, gratuito, los médicos, y todo el staff, administrativo y demás, es sumamente amable, humano, y, super, profesionales, a contrario del seguro social. Entonces, este es un buen ejemplo, en el momento que me dan la noticia, que, ups, ya no tienes el seguro, yo lo tomé como una terrible noticia, de hecho, insistí, de meterme al seguro social, a través de otros sistemas, digamos, que también me funcionó un rato, pero también me volvieron a dar de baja, ¿no? y resulta, que este seguro popular, es mil veces mejor, y es gratuito. Entonces, bueno, eso es, cuando es una bendición disfrazada, ¿no? Y, para que tengan muy en claro, es uno de los ejemplos, y hay muchísimos ejemplos, que me ha pasado millones de veces, que en el momento, cuando pasa algo así, dices, ay, como lo soluciono, y que grave, y yo necesito esto, ¿no? Yo con la idea de que necesito esto, por mis padres, por si se requiere, ¿no? Y que ningún seguro lo cubre. Este, pero, pues ahorita, a través del tiempo, me doy cuenta que, pues nunca estaba realmente pensado para mí, y el universo me estaba diciendo, ay, no estás gastando tu dinero, en esa institución, que es corrupta, que son pésimos, pésimos los médicos, que es pésimo el trato, que todo es malo, y yo ahí, de terco, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, mejor alegoría, no puede haber. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, respeto, y es el arcángel, Raciel, quien dice, respeto el libre albedrío de los demás, y el mío, Raciel, como regente de las almas, ayúdame a respetar esta situación, y decisión, me respeto. Esto, también, para mí, últimamente, ha sido, un aprendizaje, muy fuerte, y muy importante, en el sentido, de que, mi madre, como mi padre, se ha vuelto sumamente terca, y entonces, dices, mamá, mira, esta es la solución, aquí está, y si no lo haces, va a pasar esto, que no es bueno. Entonces, ya, aprendí, a soltar, a respetar sus decisiones, y pues, ahora sí que confiar en la corta celestial, ¿no? Tal vez, esa alma, decidió, vivir esa experiencia, y pues, quién soy yo para negársela, por más negativa que sea. y puede ser, que al fin y al cabo, bueno, espero, no sea tan negativa, como uno pensaba, con lo del seguro social, ¿no? Entonces, bueno, respetar, y dar a respetarse, ¿no? Yo también me respeto, y me voy a respetar. Entonces, bueno, ¿qué más positivo que eso? Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, ciclos, miren nuevamente, ¿cómo está ligado todo esto? Me encanta. Arcángel Jeremiel, la existencia está llena de ciclos, día y noche, vida y muerte, ayúdame a cerrar ciclos, tras aprender mi enseñanza, y abrir nuevos. Ok, entonces, bueno, creo que queda bastante claro, aquí en cuanto a la energía, masculina, siento que nos está diciendo, estás protegido, estás a salvo, estás bien, tú tranquilo, ¿no? Deja que las cosas se den, permite que el plan divino se dé, ¿no? Entonces, pues como dice acá, la gracia divina es favorable para todos los involucrados, aunque no lo parezca, ¿no? Entonces, dejar que las cosas fluyan, respetar las decisiones, y dejar que las cosas sean como son, no tratar de influenciarlas, cambiarlas, etcétera, ¿ok? Bueno, por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes cumplen años o celebran algo, la carta dice, descanso, wow, esta me encanta, porque sí, del último año para atrás, he estado bastante, pues agitado, no, pero sí, sube y baja y trata de resolver esto y lo otro, ¿no? entonces, bueno, suena muy bien eso, yo creo que es una muy buena lectura, muy buena semana, recuerda, te contamos siempre con el soporte, el amor incondicional de la corte celestial, en cualquiera de sus formas, y en esta semana, muy en especial, la energía masculina, te deseo lo mejor, como siempre, te mando un abrazo de luz, te agradezco que compartas estos videos, hasta la próxima ocasión, con mucho amor, Namaste.